Casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba este asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo No es que había tanto entierro, si no había ningún difunto Amburando su caballo con las espuelas de hierro Iba llegando al corral, estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mabó el becerro Casi llegando a su rancho, Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba, su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano, sentía que hervía la sangre Le cortó los dos al baño, al perro le quitó el hambre Le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer, Macario se fue para el cerro Maldiciendo a su mujer, Macario se fue para el cerro Dimentándosela al copal, aquel que le puso en cuerpo un bosque de los amigos, el mejor siempre es el perro.